Es una diplomatura que está dirigida a dirigentes sindicales y a quienes tengan a cargo la conducción de cooperativas va a brindar herramientas en distintos aspectos, jurídicos, contables, de gestión, de conducción, y es una diploma que hicimos el año pasado conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde asistieron más de 300 delegadas y delegados de distintos sindicatos de todo el país y que por suerte hoy podemos reproducir con ANSAFE. En momentos de crisis formarse es resistencia también, y cuanto más formados estén nuestros delegados y nuestras delegadas, más vamos a poder defender el derecho de aquellos que confían en nosotros. Es una responsabilidad que tienen todos los delegados y delegadas de formarse, de estar cada vez más capacitados. La inscripción de esta diplomatura alcanzó los 360 compañeros que empiezan a partir de mañana y vamos a continuarlo por todo el año 2024 hasta diciembre en 6 encuentros en 12 clases. Nosotros apostamos a tener un militante integral, no nos sirve uno que acepte órdenes, no queremos un militante acrítico, no queremos un militante que hoy vota una cosa y mañana no se hace cargo, no, no, necesitamos dirigentes, militantes, necesitamos estructuras sindicales que construyan ese nuevo pensamiento que hace falta para enfrentar lo que nosotros creemos, a nuestro juicio, estas políticas de ajuste hoy nos están imponiendo como modo de vida, deteriorando nuestras condiciones. Así que apostamos mucho a esta formación. ¿Qué contenidos académicos va a tener esta diplomatura? Bueno, es bastante integral, empezamos con todo lo que tiene que ver con algún concepto jurídico del derecho laboral, que viene el compañero Carlos Tomada, ex ministro, ex embajador de la Argentina, también hemos incorporado historia del sindicalismo y del movimiento obrero en general, historia argentina, hemos incorporado un bloque de salud y seguridad en el trabajo, vamos a trabajar con comunicación sindical, comunicación popular, hay un bloque, una clase sobre inteligencia artificial, sin número de temas, obviamente el feminismo y sindicalismo, o sea, hay un sinnúmero de temas, en 12 clases, una propuesta académica muy completa, muy integral, que no cierra nada, permite dar un pantallazo a esta militancia social, sindical, cooperativa, territorial.